Y seguimos avanzando por acá con el compa Luis Morales y Rentalso Vamos a enviarle por ahí de los covers y corriasos que traemos por acá Esta bonita tarde se llama Sergio el Americano Y márcale bombón Que no hay saldo Sé que mi ausencia ha notado el negocio no extrañado Es cierto si me calme, ustedes saben por qué Me quieren ver encerrar los buenos del otro lado Aún cuento con el respaldo De los que siempre han calado Mi mano pueden tener Para mí es un placer Nunca me han dejado abajo Y ya me lo han comprobado Otros están prisioneros Otros están en el cielo La verdadera amistad Nunca se puede comprar Los lujos y la riqueza Solo son todo en la empresa Es el que el americano Tiene cabezas palmando Se equivocan al pensar Que ha sido fácil chambiar Les caigo a los panfarrones Que imaginan sus millones Encabezo unos negocios Cuento con muy buenos socios Así me enseñó el viejo Buenos consejos medio Ahora yo les doy la mano A quienes me han procurado Los grandes cambios del mundo Han hecho dudar algunos Yo no cambio mil y altas Por más dinero agarran Siempre cruzar la cabeza Es fácil si te das cuenta Nos quedamos Y puro valle Los grandes cambios de la cabeza Las muertos del mundo A las muertos del mundo Los grandes cambios del mundo Es la j Rachro